Diana Bracho es una de las actrices más brillantes del cine y la televisión mexicana, por lo que gracias a sus más de 50 años de trayectoria, fue elegida para formar parte del jurado de los premios Oscar. Aunque se siente muy feliz de formar parte de la Academia Norteamericana, nos compartió en exclusiva que este año no va a votar, debido a que ha tenido muchas ocupaciones que no le han permitido ver todas las películas que contienden este año por las estatuillas más deseadas en todo el mundo. Te compartimos la entrevista completa. Sin duda alguna, Diana Bracho es una persona muy profesional y respetuosa. ¿Qué tan fan eres de la primera actriz? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!